Gael es un desgraciado. ¿Cómo está Iñaki? Pues adolorido. Se nota que Gael le dijo a sus amiguitos que no lo dejaran tan mal. Pero te lo juro, cada vez se pone más loco. Pobre Iñaki, sin deberla ni temerla, mira lo que le pasó. Pero tú me preocupas más, Camila. A ver, Ana, tú sabes que yo me sé de defender tipos como ese. Camila, habla con Gael, hazte la prueba, entregale los resultados y tan tan... ¡Listo, se acabó el problema! No puedes subir a redes sociales y se enteran todos, hasta mi familia, a tu mamá, a mi mamá, a todos. Mi hermana, ¿qué van a decir de mí? No, nadie se puede enterar. Hola. Roberta. Hola, Roberta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Vine por ti. ¿Vamos a comer? ¿Ve? ¿Vas? Sí, sí, sí. ¿Segura? Sí. Ok, entonces nos vamos. Cuídate. Sí, ya. Bye. Bye, Camila. Bye, suerte. Ándale, como que agua así me suena. Sí, sí. Ahí está la rarita del otro día, ¿eh? Nos engañó la vez pasada. Se nota que es súper amiguita de Ana. Bueno, ¿y qué tal que Ana también es gay como la otra? Ey, por eso no dura con tus novios. Ay, ¿cómo eso? ¿Deberías creen que Ana...? Ay, claro que no, no. Sí, yo no me traigo las manos. Confío, pero ya va. No vayas tan rápido que me da miedo. No, tranquilo. Ay, ya va. ¿Siento calor? Aquí, 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 aquí. ¿Alto? ¿Aquí? Sorpresa. ¿Qué es esto? Bueno, le pedí ayuda a una amiga para que me ayudara a decorar todo esto. Mi plan ideal era evitarte a cenar a la casa, pero como tenemos hospedada serena, no quería dejar de sorprenderte. No te hubieras molestado. No, pero no me molesto. Lo hago con todo el gusto, lo hago con todo el amor, que me gusta regalarte momentos y sorpresas que puedas apresurar siempre en tu corazón, Ana. Gracias. Por favor, por favor, para el mejor vino. Salud. Salud. A ver, dándeme la presentación. ¿Esta? ¿O otra? ¿Esta? Esta. Esta. ¡Esa! Efectivamente esta. El Hotel Grajales. Buena cosecha. Eres muy bonita, ¿no? Gracias ¿Tú más? Mira nada más Es que nunca me imaginé esto, ¿eh? Y tengo muy buena imaginación Pero esta no la veía venir Anita Lesbiana Guaca